No me importa cuándo, ni cómo, ni dónde vaya a ser No quisiera apurar al tiempo No me importa si estás sola, tampoco con quién Si va a ser, será en su momento Y aunque muera por tu amor En este oscuro y profundo silencio Que se extiende hasta sentir que estoy muriendo Seguiré diciendo Que no me importa si estás cerca o estás lejos Descubrí que nuestro amor no tiene tiempos Y no me importa tu pasado ni tu cuerpo Por mil vidas yo te espero Y no me importa lo que digan los ajenos Porque todo lo que siento pasa dentro Y no me importa nada y seguiré diciendo Si va a ser, será en su momento No me importa que comprendas Todo tiene un porqué Y todo llegará y será eterno Cuando el tiempo no se encuentre Se va a detener Todo el universo en el momento Y hoy te espero Con mi amor Y ya no aguanto Pero espero en silencio Aunque sienta Aunque sienta Que estoy muriendo Porque no llegas Seguiré diciendo Que no me importa Si estás cerca o estás lejos Descubrí que nuestro amor no tiene tiempos Y no me importa Y no me importa tu pasado ni tu cuerpo Por mil vidas yo te espero Y no me importa lo que digan los ajenos Porque todo lo que siento pasa dentro Y no me importa Y no me importa nada y seguiré diciendo Si va a ser, será en su momento Y no me importa nada y seguiré diciendo Si va a ser, será en su momento Gracias por ver el video Y no me importa Y no me importa Y no me importa